muy bien hallar el valor de x en esta expresión vamos a ver profesor entonces y decimos la relación solución uno solución uno lo que yo estaría diciendo acá profesor que yo conozco un triángulo de 60 grados y 30 grados perfecto para generar la relación con este triángulo rectángulo de 60 y decimos este es 90 este es 60 y este es 30 este es k 2k y k raíz de 3 si eso evaluó profesor significa que esto es igual a esto entonces digo k raíz de 3 es igual a 8 raíz de 3 es k igual a 8 luego estaría diciendo profesor entonces que x es igual a 8 raíz de 3 solución 2 como me habla aquí es cateto opuesto sobre cateto adyacente y yo digo el seno de 60 grados es igual seno raíz de 3 sobre 1 es decir solo es raíz de 3 pero el seno de 60 aquí sería 8 raíz de 3 sobre x y esto sería igual a la raíz de 3 se simplifica este es 1 x pasa a multiplicar y x igual a 8 esto es la academia dinos clase personalizada para y x y x y x